¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal les va? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy estoy aquí con Jorge. Estamos a punto de jugar una grandiosa carrera con gatitos y pizza. ¿Pueden creerlo? A mí la verdad me encantan los gatitos y las pizzas, aunque nunca he estado con los dos al mismo tiempo. No, yo tampoco, Jorge. No, la verdad es que no. Bueno, ¿ustedes quieren acompañarnos a ver de qué se trata este juego? ¡Perfecto! Y recuerden que si quieren ser parte de Club de Fantastic Games, solo deben dejar su nombre en los comentarios. Pues bueno, chicos, Jorge, vamos a ver de qué trata este juego de gatitos y pizza. ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Súperpoderes de pizza! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Chocó contra el bote de basura. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Arriba, arriba! ¡Parece que ganó! ¡Vamos a ver qué más nos espera! ¡Wow! ¡Estamos en el siguiente nivel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Preparados, chicos! ¡Ay, cuidado aquí! ¡Ah! ¡Bien! Recuerden, cada vez que haya una grieta... ¡Eso! ¡Bincamos! ¡Usamos el superpoder de la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Allí no era! ¡Oh, cielos! ¡Es difícil! ¡Jorge, Jorge! ¡Oh! ¡Jorge, tienes que ayudarme! ¡Lana, lana! ¡Oh! ¡Qué poca habilidad nos estamos viendo, chicos! ¡Lana! ¡Eso! ¡Pizza! ¡Muy bien! ¡Pizza, pizza, 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 pizza! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Lana! ¡Oh! ¡No brincamos a tiempo! ¡Bien! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Pongamos atención, lana! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya es difícil! ¡Lana! ¡Eso! ¡Pizza, pizza, 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 pizza! ¡Pizza, pizza, pizza, pizza! ¡Pizza, pizza, 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 pizza! ¡Pizza, pizza, 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 pizza! ¿Te gusta mi canción, Jorge? ¡No! ¡Por estar cantando ya no pude hacer la carrera! ¡Lana! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Vamos a ver! ¡Brinco! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Pizza! ¡Muchas, muchas pizzas! ¡Muchas, muchas pizzas! ¡Muchas! ¡Lana! ¡Eso! ¡Muchas pizzas! ¡Uy! ¡Parece que ya! ¡Estamos a punto! ¡Oh! ¡Siempre choco con ese bote de basura! ¡No es posible, lana! ¡Oh! ¡Jorge! ¡Esto está siendo difícil! ¿Sabes? ¡Me preocupa! ¡Sí! ¡Me preocupa porque a mí me gustan mucho los gatitos y la lana! ¡Pero estos gatos! ¿Será que el disfraz le estorba? ¿Tú qué crees, Jorge? ¡Sí! ¡También se me está antojando una gran rebanada de pizza! ¡Lana! ¡Eso! ¿Qué te parece si después te prometo que vamos por una pizza? ¡Claro! ¡Cuando terminemos de jugar vamos por una pizza muy, muy rica! ¿De qué la quieres? ¿De pepperoni? ¿O hawaiana? ¡Lana! ¿A ustedes de qué les gusta, chicos? ¡Claro! ¡Si algún día logramos terminar la carrera de los gatitos y las pizzas! Es una combinación extraña, chicos, pero la verdad es que está resultando divertido. ¡Oh, santo cielo! ¡No puede ser posible! ¡Otra vez me caí! ¡Lana! ¡Eso! ¡Oh! Chicos, esto está siendo difícil. Sí, y Jorge no me ayuda. Mira, anda distraído por otros lados. Pon atención, Jorge. Sí, ya sé que a ti también te gustan las lanas, pero estamos en una misión importante. Tenemos que hacer que nuestro amigo gatito recolecte muchas, muchas pizzas. No sé, tal vez las quiera para una fiesta o algo así, ¿no? ¡Ay! ¡Vuelve a chocar con el bote de basura! ¡Santo cielo! Ahora ya no puedo pasar ni siquiera de la primera parte. Ok. Eso es. Pongamos más atención. ¡Arr! ¡Es difícil, chicos! ¡Es difícil! ¡Oh, santo cielo! ¡No puede ser! Eso ya está. Ahora sí. Empecemos con nuestro superpoder. ¡Oh, guau, 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 guau! Chicos, la verdad es que el juego está súper, súper divertido. Jorge y yo nos vamos a quedar aquí a esperar que podamos terminar nuestra carrera de gatitos y pizzas. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Aquí les dejo algunas otras recomendaciones. Y por favor, si ustedes lo juegan, díganme, ¿realmente pudieron llegar al final? ¡Jorge! Pon atención, por favor. Ahorita comes pizza. Nos vemos en la próxima, chicos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.